Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más Fui como una lluvia de ceñizas y matigas en las horas no sin nada de tu vida Mi gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus seguidas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos duele Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no pede mi tumba larga, tal de panza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no sobra, que se llora morir ¿Por qué no comprendes que te estás matando? No comprendes que te estoy llamando Pues no me penses que te estoy llamando Vete, no me penses que te estoy llorando Mi miedo a las demás No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor privado de mi amor al final No comprendes que estoy salvando, no comprendes que te vas matando No me sigas, ni me llames, ni me dices, ni me llores, ni me quieras No ves que mi dolor quede tirado con tu amor que te he tirado con tu amor, privado de mi amor al final No comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me dices, ni me llores, ni me quieras Amor Duele tanto amarte así, la ilusión se me escapa